y voy a ir al libro virtual que como dije el enlace está acá por supuesto aquí está el enlace como al índice del libro y acá en las instrucciones voy a ir poniendo el enlace como particular a la página del libro que me gustaría que revisen en ese caso para la semana 2 el link está aquí adentro de este archivo que se llama material asíncrono de la semana 2 entonces el libro que lo estoy mostrando acá voy a ir primero al índice entonces si uno va al índice desde ese link de Cibeduc lo que debería ver es esto entonces algunas personas que ya han hecho cursos conmigo probablemente ya les resulte familiar este tipo de interfaz para los que no voy a hacer como un breve repaso de que se trata esto esta es una página web que fue creada a partir de una serie de cuadernillos Jupyter usando una herramienta que se llama Jupyter Book dando la ventaja de que de que ustedes ahora pueden ver entonces los cuadernillos no necesariamente en su computador sino en su celular o desde cualquier cosa que se conecte a internet básicamente entonces el libro tiene este índice una breve explicación una introducción de que se trata el curso por qué está diseñado esto cómo fue diseñado los contenidos algunas referencias que son las mismas que están en el programa y esta como barra central es donde van los contenidos siempre podemos ver como una barra central una barra o un panel izquierdo que es donde están cada uno de los capítulos del libro que de momento hay tres yo voy a ir agregando cada semana los capítulos nuevos y además cada cada página de contenidos en sí tiene aquí como una interfaz de navegación que bueno en este caso como es una página cortita no es muy necesaria pero por ejemplo vamos a pasar ahora a la primera clase entre comillas primera página del libro que es una introducción a lo que sería la simulación y los modelos generativos y aquí podemos ver entonces que se puso en azul entonces estoy en esta página del libro y aquí tengo algunos botoncitos que me pueden servir para mejorar la lectura por ejemplo esta flecha para esconder el contenido aquí hay para poner en modo pantalla completa este botoncito de acá el cohete lo que hace es lanzar este cuadernillo en un servicio que se llama binder que si lo quieren ejecutar interactivamente por supuesto la otra opción de ejecutar lo interactivo es que hay un link al repositorio entonces ustedes pueden hacer clic bajar el repositorio borrar el libro etcétera y también pueden bajar versiones en pdf si es que quieren no sé leerlo por ejemplo en otro momento y donde no van a tener internet lo pueden imprimir en pdf aquí y ahora si ya es más útil esta barra lateral de acá que me sirve un poco como las páginas de wikipedia que tienen esa tabla de contenido flotante que te permite ir saltando desde distintas partes del libro eso entonces como se ocupa el libro rasgos muy generales y con eso pasamos entonces a voy a agrandar un poco la letra tal vez por ahí pasamos entonces a esta introducción como dije esta va a ser la única clase donde nos reunimos y yo voy a estar exponiendo tal vez como en el método método expositivo antiguo de hacer clases porque la siguiente yo les voy a dar una página del libro con mis comentarios en video para que ustedes lo revisen previamente entonces vamos a lo que sería la excepción a la regla que sería esta lección sobre simulación y modelos generativos entonces primero parte muy general con qué es y para qué nos sirve simular partiendo como de la etimología de lo que sería simular ya o sea qué significa la palabra hacer que algo parezca real no siéndolo copiar representar o acción o efecto de imitar algo ya eso es lo que sería como simular por definición ahora por qué nos sirve simular bueno hay muchas utilidades de la simulación a mí me gustaría resaltar la que yo considero que tal vez es de las más importantes que tiene que ver con la ciencia que es algo que me habrán escuchado los que hicieron el curso de computación científica conmigo o sea la ciencia ha ido evolucionando en cómo se hace en base a estos paradigmas donde muy grosso modo puedes hacer estas cuatro distinciones en un principio los experimentos eran empíricos o sea la ciencia era empírica era en base a experimentos luego fue como el auge de las ciencias más teóricas ya ahí podríamos pensar en en leyes de Newton leyes de Maxwell etcétera luego llegó un tercer paradigma que fue con un poco con la llegada del computador ya las ciencias computacionales donde ahí entra de lleno lo que serían las simulaciones o sea cuando ya las ecuaciones o sea las ecuaciones pueden llevarte hasta una cierta parte pero cuando ya necesitas entender un proceso más complejo entonces una simulación te puede ayudar mucho más que las ecuaciones y de hecho una simulación te puede ayudar a encontrar una ley como por ejemplo las simulaciones que se hacen a escalas de universo o a escalas moleculares muy pequeñas entonces ese tipo de 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 ciencia es la que se hace basada en simulaciones y luego bueno también está el cuarto paradigma que es lo que se llama hoy en día que ya no es solo basado en simulación sino en datos y no significa tampoco que un paradigma como que haga que los demás sean obsoletos sino que hoy en día vivimos con los cuatro paradigmas ya son paradigmas que se han ido agregando ahora ¿por qué simular? ¿por qué no nos quedamos con el experimento nomás por ejemplo? ¿por qué no hacemos siempre experimentos? y la razón de por qué simular una de las razones que yo considero bastante importante es que muchas veces hay cosas que son muy difíciles muy caras o muy peligrosas de medir de observar es difícil hacer el experimento o a veces incluso son completamente imposibles o sea por ejemplo si pensamos en en este en el caso por ejemplo de los autos autónomos los autos que se manejan solos hacer experimentos o sea esos autos en general como muchos otros métodos que se entrenan con aprendizaje reforzado se entrenan en ambientes simulados ¿ya? se entrenan en ambientes simulados hasta que hay un algoritmo más o menos decente que ya lo puedes poner en la calle por supuesto cualquiera se imaginaría lo que significaría poner un auto autónomo con un algoritmo que no está optimizado y que no funciona bien ponerlo en la calle podría ser hasta peligroso podría en un experimento atropellar a alguien entonces ahí hay un ejemplo de un experimento que sería muy peligroso de hacer ahora eventualmente tienen que experimentar en el mundo real pero no lo haces en un inicio primero simulas en un ambiente controlado te das cuenta de las cosas que están bien y están mal luego puedes progresar hasta llegar tal vez eventualmente a un experimento esa es entonces una razón por la cual en ingeniería y ciencia es interesante simular ¿ya? bueno y aquí está tal vez dicho de manera mucho más concisa ¿por qué querríamos simular? porque con simular podemos analizar un sistema sin haberlo construido ya a veces la construcción del sistema es súper cara y un error podría significar tener que ser todo de nuevo entonces si podemos simular antes de construir nos da una cierta seguridad de lo que vamos a hacer que va a estar bien analizarlo por ejemplo a situaciones extremas que no al cual no ha sido expuesto aún predecir cómo se va a comportar este sistema en algunas condiciones medias difíciles de reproducir como en el mundo real y por supuesto analizar también cómo influencian las distintas variables de este sistema ya a veces es medio difícil en un experimento controlar todos los tipos de interacciones posibles es mucho uno obtiene mucho más más digamos insight o conocimiento cuando uno ve solamente un efecto a la vez y eso muchas veces es medio difícil de hacer experimentalmente pero simulando uno puede controlar perfectamente el escenario por supuesto simulación también es algo que se ocupa mucho en la educación es algo que está muy en boga hoy en día en muchos paradigmas de aquí dejé como un ejemplo que tiene que ver con 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 fabricación modelos topológicos para hacer para fabricar una pieza por ejemplo que que donde las simulaciones es justamente sumamente importante hay un proceso iterativo donde tú simulas hasta obtener unas propiedades que que tú crees que son adecuadas y recién ahí fabricas es muy distinto al paradigma antiguo donde la pieza se fabricaba de una y bueno si no estaba mala a la basura y todo de nuevo ahora tenemos la oportunidad de hacer este tipo de simulaciones y obtener formas que son mucho más óptimas y esto aplica bueno para eléctrica mecánica química todo tipo de ingeniería entonces aquí ya estamos hablando de generar hay un proceso un proceso de idea después de generación exploración fabricación pero ¿cómo generamos? o sea este simulador es básicamente una maquinita para hacer generación entonces ¿cómo generamos? y ahí es donde entra este segundo concepto que está en esta introducción que es el modelo generativo bueno y esto parte con una frase de Richard Feynman que dijo lo que yo no puedo crear no lo puedo entender o sea básicamente lo que está tratando de decir ahí es que hasta que el real entendimiento de este sistema no viene hasta que tú eres capaz de reproducirlo de crearlo y eso tiene mucho que ver con lo que sería lo que serían los modelos generativos y ustedes ya han estado trabajando con modelos generativos o sea en la unidad 1 ustedes en la unidad 1 aprendieron por ejemplo ajustar un modelo probabilístico a una cierta distribución de datos eso en sí ya es un modelo generativo es un modelo generativo sencillo pero igual es un modelo generativo entonces matemáticamente si yo tengo unos ciertos datos que yo llamo X un conjunto de datos y esos vienen de una cierta distribución que yo no conozco que se llama P estrella entonces un modelo generativo viene a ser como una aproximación de ese P estrella una aproximación de esa distribución de la cual después yo puedo usar para crear datos nuevos como si hubieran venido de P estrella eso entonces muy en básico como sería un modelo generativo y ustedes ya aprendieron un poco vieron por ejemplo estimación de máxima verosimilitud que justamente una manera de aprender un modelo generativo un modelo probabilístico generativo y eso es lo que muestra de hecho este ejemplo que está aquí hay un archivo que yo estoy cargando que se llama mystery data que yo lo estoy aquí simplemente cargando y estoy mostrando y es un arreglo que tiene 10 números flotantes y lo voy a entrenar voy a entrenar un modelo P sub theta usando estimación de máxima verosimilitud o entrenar o ajustar en realidad ajustar en este caso lo voy a ajustar utilizando esta data y para eso voy a usar esta librería que se llama scipy stats yo no sé no recuerdo si en la unidad anterior ustedes trabajaron con python o con r que tan familiarizados están con scipy stats usamos python profe python ya bien entonces de scipy stats yo simplemente estoy obteniendo una distribución en este caso una distribución normal que es la que yo estoy escogiendo para este para este modelo entonces ahí hay un primer supuesto que podría estar malo es súper importante como que ese supuesto esté bien entonces yo escojo una distribución la ajusto y finalmente obtengo sus parámetros una distribución normal sabemos tiene dos parámetros la media y la desviación estándar son estos que están acá luego yo puedo como recrear esa distribución con estos parámetros y usar el generador de números aleatorios que tiene esa distribución para construir números normales números que vienen flotantes de una distribución normal con media 9.3 y desviación estándar 4.5 y esos números que están ahí bueno claro son distintos a los que están acá porque son están muestreados son números nuevos pero se ven como similares o sea son números flotantes que están más o menos en el rango similar a los que están aquí o sea en términos de sus estadísticos son bastante similares y la razón de eso es porque estos datos que están acá fueron efectivamente creados con una distribución normal y una distribución normal que tenía media 10 y desviación estándar 4 así que los parámetros que yo obtuve con máxima verosimilitud no están no están tan mal o sea claro se está subestimando un poco la media se está sobreestimando la desviación estándar pero si consideramos que estamos ajustando con solamente 10 numeritos yo diría que que a máxima verosimilitud les fue bastante bien entonces como dije a pesar de tener pocas observaciones el modelo parece bien ajustado pero ahí la pregunta es como bueno en este caso los datos fueron creados con una distribución normal ¿qué pasa si hubieran sido creados con otra y yo le hubiera ajustado la distribución normal? ¿ya? ¿qué pasa si no se cumple entonces este supuesto esto que nosotros lo estamos haciendo? y aquí hay otro ejemplo un ejemplo un poquito más avanzado un poquito más complejo donde la data ahora ya no son bueno siguen siendo números en el fondo pero son números que representan imágenes entonces son imágenes de dígitos manuscritos que se pueden ver en la en esta figura que tiene dos filas la primera fila son ejemplos de esta base de datos son todos de un número de un número 5 en este caso y yo nuevamente trato de ajustar una distribución normal a estos datos ahora obviamente es un poco distinto a lo que está acá porque esto es una distribución normal univariada ¿ya? que yo muestreo y muestreo un número aquí necesito mostrar muestrear básicamente todos los píxeles de esta imagen que es de 28 por 28 entonces estoy entrenando una distribución normal multivariada que escupa una imagen en vez de escupir un número y los resultados son los que están aquí abajo que la verdad no se ven para nada muy bien no está entendiendo el modelo no está entendiendo bien la forma de estos números o sea se puede ver que hay hay una cosa hay como un 5 escondido ahí debajo pero claramente si esto estuviera tratando de digamos reemplazar o simular lo que está aquí arriba le queda un largo camino y eso tiene una razón bastante sencilla es que la distribución normal multivariada es demasiado simple para poder modelar estos dígitos manuscritos escritos por humanos ¿ya? eso es la simple razón entonces el punto que quiero como que quede claro aquí es justamente la importancia del modelo que uno ocupa para hacer para digamos aprender a simular estos datos entonces un modelo tú puedes usar cualquier modelo pero un modelo muy sencillo probablemente te va a dar un resultado que no te deja satisfecho para nada y en general lo que se hace hoy en día para simular este tipo de problemas ya de datos complejos por ejemplo como imágenes es usar por ejemplo modelos que tienen variables latentes entonces esto puede o puede que no lo hayan visto en la unidad 1 así que lo voy a explicar un poquito más en detalle pero un modelo de variable latente o sea nosotros podemos considerar esta imagen como una variable no latente una variable observada nosotros tenemos información de estos datos pero pueden haber una serie de variables no observadas de la cual nosotros no tenemos acceso y podríamos pensar que hay una relación entre la variable no observada a la variable observada eso es lo que se llama un modelo de variable latente que hay una serie de factores que explican que este 5 tiene esta forma por ejemplo podríamos considerar que un factor un factor podría ser el ángulo entre entre uno de los palitos del 5 con otro otro factor podría ser el que que tan que tan redondo hace la persona las 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 trazos o si escribe más en cursiva o hace trazos o el grosor del trazo o todo eso son como variables latentes que están detrás y que explican esta observación y en general es mucho más fácil modelar variables latentes ya o sea las variables latentes pueden o permiten que usemos una distribución sencilla en comparación a la variable observada entonces en general lo que se lo que se hace hoy en día o uno de los approach en realidad porque no es el único es pensar este problema como como un problema de variables latentes donde hay una variable latente que se llama z una variable observada que se llama x y que nosotros por por simplemente propiedad de las distribuciones podemos escribir como p de x dado z que a su vez es perdón p de x coma z la probabilidad conjunta lo podemos escribir como p de x dado z por p de z ya la condicional por la marginal entonces ahí simplemente estamos usando una 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 propiedad de las distribuciones luego yo puedo tomar puedo integrar esta cosa en z y obtener p de x y p de x es lo que yo quiero porque yo lo que quiero es recuerden quiero un modelo de esta variable de la variable x quiero encontrar algo que se parezca a p estrella entonces si yo marginalizo en z obtengo mi p de teta dado x ahora el problema es que esta integral es en general bien difícil de resolver este término que se conoce como evidencia o verosimilitud marginal es bastante difícil de obtener difícil de calcular analíticamente muchas veces imposible especialmente si la dimensionalidad de z es muy grande entonces es como bueno ya les dije todo esto de las variables latentes pero si no puedo resolver esta integral me quedo ahí nomás y la respuesta es algo que vamos a ver en este curso porque el método de Monte Carlo es justamente una de las soluciones para resolver este tipo de integrales ya y hacer simulaciones de modelos probabilísticos sumamente complejos o sea con todo tipo de multimodalidades sin importar que distribución tienen etcétera etcétera entonces todo esto era para comentarles primero muy en general para qué sirve simular por qué simulamos qué son los modelos generativos y cómo podemos aproximarnos a entrenar un modelo generativo que sea fidedigno aquí después hay un video de cómo funciona uno de estos modelos generativos de variable latente para un ejemplo un poquito más complicado que el de los dígitos manuscritos son imágenes de rostro bueno y al final un recordatorio del teorema de Bayes pero ese me imagino que lo deben tener bastante interiorizado así que pasemos nomás a consultas consultas de lo que de esta primera página del libro si alguien tiene algún comentario de lo que de lo que simular o lo que es un modelo generativo si habían considerado que aprendiendo a muestrear a partir de todas estas distribuciones estaban básicamente generando ¿no? ¿tienes comentarios? ah bueno eso que son bueno todos los métodos iterativos sería como simular entonces por ejemplo no sé método de Newton cosas así es que el método de Newton es más bien un método para optimizar pero encontrarlos pero optimizar es justamente lo que tú necesitas para encontrar los parámetros de un modelo generativo claro ¿entiendes? entonces gradiente descendente o método de Newton que son métodos de optimización te pueden servir para obtener un modelo generativo ah ok sí por supuesto hay muchas otras formas de optimizar uno puede optimizar por ejemplo con algoritmos genéticos las metahorísticas que debería haber visto en el curso de inteligencia artificial aquí el foco está más bien más que en qué manera justa es el modelo que puede ser máxima verosimilitud con gradiente descendente o meteorística etc está más bien en el modelo en sí que el modelo puede ser una distribución sencilla como una normal pero también puede ser una distribución más complicada pero en ese caso necesitamos aprender unas técnicas un poquito más sofisticadas vamos a pasar entonces a la segunda parte que es el método de Monte Carlo entonces uno de los principales ingredientes de esta unidad que va a seguir apareciendo o sea esta es una primera una primera aparición del método de Monte Carlo pero vamos a volver a él en lo que sigue más adelante a entender sus propiedades teóricas y hacer actividades relacionadas a métodos de Monte Carlo entonces primero ¿qué son los métodos de Monte Carlo? más bien Monte Carlo no es un método en particular sino como una clase o una familia de métodos que todos se basan en resolver un problema pero usando muestras muestras aleatorias o pseudo aleatorias más bien imagino que en la unidad 1 ustedes deben haber visto la diferencia entre lo que es aleatorio y pseudo aleatorio y el computador en general lo que hace es generar cosas que son pseudo aleatorias porque el computador es en sí una máquina determinista pero aún así con este tipo de técnicas muestreos pseudo aleatorios muestreos con reemplazo como estilo bootstrap que creo que también eso lo vieron básicamente estamos generando entonces una muestra que es aleatoria o pseudo aleatoria y en base a eso el método de Montecarlo resuelve un problema yo sé que todavía suena como tal vez un poco demasiado abstracto pero voy a tratar de dar unos ejemplos más adelante y ver uno ver también un ejemplo matemático y también cómo se programa entonces justamente tal vez la dificultad de entender el método de Montecarlo es que sirve para muchas cosas y la única cosa que los que tienen todos en común es este tema de generar muestras aleatorias entonces aquí hay un problema como para ejemplificar tenemos el producto interno bruto per cápita de un país a UD no sé cuál será la sigla no sé si era Australia o algo así pero no importa creo que Australia en dólares sí ya buena entonces estamos viendo el producto interno bruto de Australia hasta un cierto por año hasta un cierto año que es el 2015 y que fue bueno me imagino que fue el año donde se estaba haciendo esta investigación entonces en 2015 lo que querían hacer por supuesto que siempre interesa mucho cuando uno tiene una serie de tiempo es tratar de predecir para dónde va a ir ¿ya? ¿cuál es por ejemplo cuál es su comportamiento más probable? entonces esto es algo que se puede hacer con una simulación de Monte Carlo porque obviamente no o sea es muy difícil decir esta va a ser la solución lo que es más tal vez más correcto es pensar como en una distribución de futuros posibles y analizar esa distribución de futuros posibles y pensar cuál va a ser el peor caso el mejor caso el caso promedio qué tanta dispersión va a tener eso y eso se puede hacer con un muestreo aleatorio o sea yo tengo todo este pasado y condicionado a este pasado yo puedo aprender un futuro ¿ya? yo puedo simular un futuro entonces el tema es que yo no necesaria como aquí hay un componente estocástico que yo estoy tratando de modelar no va a haber un solo futuro sino que en realidad van a haber muchas líneas que salen desde 2015 hasta 2035 ¿ya? algunas que pasan por acá arriba otras que pasan por acá abajo otras que pasan por el medio y lo que está mostrando este gráfico es que la mayoría de las líneas pasan por acá lo cual tiene como sentido porque si uno mira como la pendiente de esta cosa más o menos la parte más concentrada está siguiendo como la pendiente y en algunos casos bueno podría pasar que haya una crisis financiera y esto se vaya así para abajo o que haya como un gran descubrimiento o alguna especie de auge y esto se vaya muy para arriba pero esos son casos menos probables como muestra este cono y este tipo de simulación que como dije está basado en generar múltiples futuros y esos múltiples futuros se generan se puede generar modelando la estocasticidad de esta serie de tiempo ahí es donde entra por ejemplo un método de Montecarlo ¿ya? en todos estos problemas que tienen una cierta una cierta estocasticidad podemos usar un método de Montecarlo y ahí expliqué lo que es esto notar como el método predice una distribución de futuros posibles eso también es un concepto importante no hay un futuro sino varios pero también los métodos se pueden usar en problemas que ups aquí ok vuelvo para atrás este es un problema entonces donde estamos tratando de predecir y estamos tratando de predecir en base a unos datos que son bastante estocásticos porque el producto interno bruto tiene muchos componentes difíciles de explicar es un poco como predecir las acciones hay harta volatilidad en todos los procesos que tienen que ver con el comportamiento humano que son varios difíciles de predecir en general se puede decir que siempre va al ascenso siempre va a un aumento a la larga claro pero cuánto va a aumentar eso es lo que es difícil de predecir pero el el punto que quería hacer es que si bien este es un modelo donde donde hay como incertidumbre porque no se conoce el futuro Monte Carlo también se puede usar en escenarios que son determinísticos determinísticos en el sentido de que se conoce no hay una no hay un tema como incierto en en ese tipo de problema entonces este es un ejemplo de problema determinístico donde se ocupa Monte Carlo y que se ocupa Monte Carlo más bien porque es un una especie de solución al problema de alto cómputo que podría necesitar este problema que es un problema que los que hicieron computación gráfica con el Cristóbal lo deben manejar bastante bien que es el problema del ray tracing entonces ray tracing es básicamente simular las condiciones de iluminación de una escena por ejemplo rendería en 3D o en 2D etcétera donde hay una fuente de iluminación y hay un ojo y y la forma o sea nosotros tenemos las leyes de la física que nos dicen cómo cómo la luz se propaga las leyes de la óptica etcétera y podemos por ejemplo integrar en un tremendo volumen todos los rayos de luz que entran o que salen de esta fuente y que llegan a este ojo y simular perfectamente de forma determinística esa esa situación el problema es que eso en general es muy muy costoso muy costoso entonces una solución digamos un poco más barata es no simular todo exhaustivamente sino que simular o o o o generar esta condición de iluminación basado en una muestra ya una muestra que sea lo suficientemente grande para que sea representativa pero que no sea gigante 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 extrema como sería integrar en todo el volumen pero el volumen puede ser por supuesto muy grande entonces en este caso lo que es aleatorio es que yo voy a generar una serie de rayos ya los voy a lanzar aleatoriamente van a cada uno rebotar por sus lados distintos y después yo en base a eso voy a hacer como un promedio de esos rayos y ese promedio si la cantidad de rayos es suficientemente grande debería ser similar a la condición de iluminación que yo obtendría si yo integro en todo el volumen entonces con estos dos problemas yo lo que quería era mostrar esa diferencia en que Montecarlo se puede usar por ejemplo para predecir estos futuros posibles que ahí bueno tal vez este no es tan incierto porque yo la verdad de economía ya casi no me acuerdo no sabía que el GDP siempre sube en ese caso tal vez estos futuros de aquí abajo no son no son muy realistas y ahí uno los podría filtrar pero entonces la incerteza es cuánto sube tal vez cuánto sube si se mantiene o algo así pero es un escenario donde estamos tratando de predecir un futuro y por ende hay un componente estocástico súper fuerte hay un componente estocástico también acá ya que tiene que ver con miles de factores que no somos capaces de compensar que tienen que ver con la actividad humana aquí en cambio hay un problema que está como digamos mandado por las leyes de la física que son este problema de óptica de iluminación entonces uno podría decir bueno si yo tengo las leyes de la física y conozco la geometría de esta cosa lo puedo calcular determinísticamente de forma analítica resuelvo la integral pero esa integral el problema es que es demasiado difícil y entonces ahí una muestra aleatoria nos salva y nos permite calcularlo siendo una solución suficientemente fidedigna pero no tan costosa entonces ahí está el paralelo de Monte Carlo usado en un problema que tiene estocasticidad y otro que no la tiene pero que integrarla nos ayuda a resolverlo de manera más eficiente bueno hay una breve historia aquí de los métodos de Monte Carlo esto fue como una idea de este matemático burlaco-americano Stanislav Ulam que él se le ocurrió esto jugando cartas de hecho después vamos a hacer algunos ejemplos también muy similares a como es lo que estaba pensando él que él estaba muy enfermo empezó a jugar solitario trató de desarrollar algunas combinatorias porque quería calcular la probabilidad de ganar el juego y estuvo desarrollando analíticamente las combinatorias y no le resultaba y después lo que dijo fue bueno en vez de hacer la combinatoria lo que yo podría hacer es calcular como hacer una estimación de la probabilidad de ganar el juego jugando muchos juegos y dividiendo los que gano por el total algo que suena como muy sencillo el problema es que él ya digamos se recuperó y jugó y jugó y jugó y nunca ganó entonces en ese tiempo claramente fue infactible encontrar una partida en la que ganara y entonces lo que pensó es que bueno voy a estar años jugando este juego solitario lo que yo debería hacer es simular este juego simular el juego con un computador y luego en base a eso calcular esa probabilidad y ahí es donde entonces que él era trabajaba en el mismo lugar con Von Neumann usaron el ENIAC famoso computador para simular este juego y bueno eso fue después lo que esta idea que fue súper revolucionaria tuvo se sigue usando hasta el día de hoy ya de hecho después vamos vamos a hablar también de Nicolás Metrópolis el algoritmo de Metrópolis porque se sigue usando hoy en día para simulación entonces esto es solamente para resaltar que este método de Monte Carlo y Markov Chain Monte Carlo que vamos a ver más adelante están sumamente ligados como al origen de la computación incluso de las ciencias de la computación porque es algo que matemáticamente a mano analíticamente no se puede hacer o es muy difícil de hacer es algo que el computador habilita para que lo podamos hacer y eso me parece a mí sumamente importante y muy inspirador también en términos de la disciplina que estamos estudiando bueno aquí está está lleno de links links a la Wikipedia por si después quieren revisar algunos de estos términos o más en detalle la historia no es necesario para el curso ah sí lo único que voy a comentar es que tal vez alguien se podría preguntar de dónde viene el nombre de Monte Carlo ya el nombre de Monte Carlo viene por el famoso casino de Monte Carlo que está en Mona y que que bueno no sé si el nombre quién fue el que dijo ah Metrópolis de hecho que era colega de Ulam y von Neumann sugirió este nombre por la de estos casticidad o sea como Monte Carlo está basado en hacer muestreos aleatorios y bueno el casino representa como un ejemplo de proceso aleatorio esperemos mientras no estén arregladas las cosas debería ser lo suficientemente aleatorio entonces en en por esa relación es que le pusieron el nombre de Monte Carlo pensando que en ese momento el casino más famoso era el casino de Monte Carlo que estaba en Mona con eso cierro la nota histórica y ahora quería mostrarles el esquema general de un método de Monte Carlo que es un algoritmo bastante sencillo vamos a ver después un problema vamos a ver cómo se programa para resolver un problema pero primero la definición matemática del método de Monte Carlo tiene tres pasos tiene algunos requisitos tiene que haber una variable aleatoria que tiene una distribución f que nosotros conocemos y una función g ya entonces los tres pasos son así primero muestreo n valores de x o sea yo tengo f de x puede ser una normal una distribución uniforme etc lo importante es que yo la conozco y que pueda muestrear de ella entonces yo obtengo n muestras a partir de esta distribución después evalúo g de x para obtener y que es nuestra entre comillas cantidad de interés que depende de cada problema por ejemplo en este problema la cantidad de interés es la iluminación que hay en cada píxel de la imagen según percibe el observador aquí la cantidad de interés es el g de p en el futuro entonces la cantidad de interés es algo súper abstracto que depende del problema entonces tengo esta cantidad de interés y luego lo que yo hago es que voy a obtener porque y esta cantidad de interés es también una distribución aleatoria porque esta se obtiene a partir de una muestra de x entonces tengo otra muestra pero ahora de y y esa muestra yo la reduzco usando algún estadístico por ejemplo el promedio la depresión estándar etcétera que son de hecho los mismos que yo estaba mostrando acá o sea esto es lo que estoy viendo yo estoy viendo este cono de distribución que representa probabilidad pero por aquí al medio está la media el ancho de esta cosa es como dos veces la depresión estándar para cada píxel yo voy a tener esta distribución de rayos y voy a probablemente sacar el promedio o la suma de la iluminación de todos esos píxeles eso me refiero con hacer una reducción por supuesto cuál es g y qué tipo de reducción hago es lo que cambia de problema en problema eso es lo que es importante tenerlo claro pero lo demás lo de hacer tener una variable que yo obtengo muestras perdón voy a poner esto en silencio para que no me moleste ya ahí ya entonces en base a este algoritmo general de Monte Carlo les quiero mostrar un problema particular que tiene que ver con lo que yo había mencionado aquí sobre la dificultad de integrar esta cosa de integrar este volumen y que es justamente integración por medio de Monte Carlo entonces un y tal vez el caso más particular de integración que es donde yo estoy tratando de calcular un valor esperado ya digamos de nuevo que yo tengo esta función g g de x de una variable x y yo quiero calcular su valor esperado su valor esperado por definición como deben haber visto en la unidad 1 es la integral de g de x por f de x de x ya donde f de x es la distribución de x entonces este es el valor esperado que a mí me gustaría obtener ya ahora siempre que esta integral sea muy complicada puede o sea si esta o más bien si esta integral es demasiado complicada yo podría no poder obtener analíticamente este resultado ya y en ese caso podría ser interesante usar el método de Monte Carlo y cómo se ocupa el método de Monte Carlo para resolver esta integral aquí están los mismos tres pasos de antes pero esta vez adaptados para resolver este problema en particular entonces primero yo muestreo n valores de mi distribución f después yo evalúo en esta función g para obtener n valores de y y después aproximo simplemente el valor esperado como la sumatoria o más bien el promedio de los y ya estoy entonces simulando el valor esperado ya con un promedio muestral ya basado en estas muestras y que son finalmente g de x esto es entonces lo que se llama integración por Monte Carlo o cálculo de valor esperado usando Monte Carlo y ustedes vieron deben haber visto por ejemplo o sea lo que viene ahora es un ejemplo práctico para mostrar cómo funciona y cómo se programa pero la parte la justificación teórica de por qué esto funciona eso está en una clase siguiente de hecho está en la clase siguiente de caminata aleatoria pero ustedes ya tienen los fundamentos para entender por qué esto funciona porque ustedes deben haber visto por ejemplo teorema central del límite que el teorema central del límite nos dice o más bien nos asegura que si yo tengo una muestra grande de una variable aleatoria ya entonces yo puedo aproximar su valor esperado a medida que esa variable aleatoria ese n ese el número de elementos que yo mostré es grande o infinito más bien ya yo puedo aproximarme arbitrariamente todo lo que yo quiera a esto eso es lo que fundamenta entonces el teorema central del límite es lo que está como detrás de la integración por Montecarlo pero iba a haber una explicación harto más detallada de lo que yo acabo de decir aquí y un repaso también del teorema central del límite breve por supuesto porque entiendo que eso ya lo deben haber visto y voy a hacer como el holamundo aquí el holamundo de Montecarlo que es como lo que todos hacen para mostrar que Montecarlo funciona que es calcular una integral pero en este caso una integral que es conocida totalmente ya solamente para poder comprobar que el resultado que el resultado que obtengo es correcto y que es calcular el valor de pi usando integración por Montecarlo ahí bueno uno busca Montecarlo el holamundo de Montecarlo en Youtube y en todos lados casi siempre es calcular el valor de pi y hay algunas animaciones como bien choras que muestran que muestran cómo se hace entonces si quieren complementar un poco esta explicación yo lo explico aquí más como matemáticamente entonces tenemos que recordar primero cuál es el área de un cuadrado del lado a a cuadrado cuál es el área de un círculo de radio a pi por a cuadrado significa que si yo divido el área del círculo por el área del cuadrado entonces tengo una buena aproximación de lo que sería pi ya y estas cosas el área las áreas son integrales son integrales en un dominio entonces yo puedo usar Montecarlo para calcular esas integrales dividirlas y obtener pi por supuesto este como les dije como un holamundo un ejemplo de juguete no necesito hacer eso para calcular pi se puede hacer analíticamente este es un ejemplo de integral que se puede resolver analíticamente de hecho los resultados analíticos están aquí arriba pero es solamente para que veamos cómo a medida que el n crece yo me voy acercando al valor real entonces cuál es la función g que yo voy a usar aquí yo voy a usar esta función bueno aquí como ven el libro está como mezclado texto también mezclado pitonesco entonces esto es en pitonesco la función g que dice si x que en este caso x son las coordenadas estamos hablando de figuras dos bidimensionales cuadrado y círculo esto es solamente para dimensión 2 entonces x es como un elemento que tiene dos coordenadas entonces g es una función que me dice si estoy o no dentro del círculo se fijan esto es la ecuación del círculo nomás centrado en 0 y de radio 1 entonces esto me dice si estoy o no dentro del círculo el segundo paso es que yo tengo que decidir n en este caso 100.000 ya entonces aquí n es 100.000 luego yo voy a generar voy a generar n ejemplos de x en este caso 100.000 ejemplos de x en un cuadrado de tamaño 1 estoy usando entonces una distribución uniforme que está en 0101 o sea el cuadrado unitario básicamente y para todos los x que yo generé dentro de ese cuadrado les pregunto están dentro del círculo o no entonces todos estos están adentro del cuadrado y la suma de g de x son los que están dentro del círculo y si yo divido uno por el otro voy a obtener pi y bueno hay un factor por 4 que estoy multiplicando porque yo no estoy usando el círculo completo aquí estoy mostrando gráficamente lo que estoy haciendo no estoy usando el círculo completo sino que estoy usando un 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 cuarto del círculo por eso estoy multiplicando por 4 para obtener pi entonces el valor que me sale aquí de hacer esta simulación es 3.14124 que se parece un poco al menos hasta el 1 2 3 tercero decimal se parece y yo podría aproximarme más a medida que este número n lo hago cada vez más grande entonces aquí se puede ver este cuadrado unitario 0101 datos bidimensionales cada puntito negro es una muestra y yo los lanzo todos esa es la parte donde yo simulo yo muestreo y los lanzo aquí a este cuadrado unitario y luego cuento los que cayeron en el círculo y los divido por el total y eso me da entonces este cociente de áreas por supuesto con el factor por 4 porque estoy usando solamente un cuarto de la figura y la pregunta es bueno si usé 100.000 llegué a 3.14 12.4 ¿cómo cambia eso con n? y aquí les muestro en un gráfico esto es el valor de pi ¿ya? la estimación de pi es el azul que cambia con n en realidad esto es logaritmo de n entonces 1 10 100 1000 100.000 1.000.000 y así etc y en la línea roja que se ve como media transparente eso es el valor real que es conocido en este caso entonces aquí se puede ver que mientras más va agrandando el n como que empieza a converger al rojo y además las oscilaciones cada vez empiezan a hacerse como más chiquititas ¿ya? solo podemos bueno todas estas figuras tienen aquí este controlcillo que está aquí al lado entonces por ejemplo yo aprieto acá y puedo eh vamos a apretar de nuevo hacer zoom si quiero hacer zoom y ahí se puede ver un poco más en detalle como el entorno a este valor eh o sea yo me sigo acercando y me sigo acercando y veo que de todas formas cada vez se va haciendo como más más precisa la aproximación cada vez se acerca más a la línea roja y además como que converge en los valores en estas oscilaciones ¿ya? entonces eso es eh pi en función de n y esto es el error en función de n el error absoluto y el error también está en escala logarítmica entonces aquí se puede ver como el error decrece, 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 decrece a medida que n va aumentando entonces nuestro es nuestro algoritmo de Monte Carlo estima pi bastante bien y además o sea más que bastante bien lo estima cada vez mejor mientras más grande es el n que por supuesto no es más que una consecuencia del teorema central del límite y bueno aquí dice ¿en qué crees que se sustenta este resultado? en una elección futura lo explicaré más en detalle yo lo acabo de acabo de hacer el spoiler pero de todas maneras el detalle va a estar al final de este de este decaminata aleatorio eso entonces no sé si hay alguna pregunta del método de Monte Carlo del código que acabo de mostrar pregunta comentario nada todavía profesor ya bien bueno entonces completamos como la parte expositiva que yo quería que revisáramos o sea para la próxima semana ustedes les pido que revisen tal como está en cibiotub por aquí semana 2 la idea es que no tengamos esta exposición sino que ustedes revisen el material previamente podríamos tratar de usar tal vez el principio de la sesión para resolver dudas que hay en el material en todo caso las dudas a mí me las pueden hacer llegar también por por slack o por correo o por discord etcétera lo que prefieran pero si hay dudas que quieran hacer en la clase lo podemos hacer al principio de la clase yo también lo otro que noté de las retroalimentaciones que ustedes dejaron de la unidad 1 es que también les gustaría que la solución de los laboratorios se vaya dando al principio de la semana siguiente yo creo que estoy súper de acuerdo con eso así que me gustaría que hagamos eso también así que el principio de cada clase sería para eso resolver dudas ver hacer un repaso de la solución y después ya de lleno usar ese rato para hacer el laboratorio y la sesión de la próxima semana yo lo que les pido es que revisen entonces este que se llama camina aleatoria random book voy a hacer solamente un breve voy a mostrar un poco que el laboratorio estará disponible antes del martes no los laboratorios se van yo les doy un link y el link se va a dar en la clase al principio de la clase de hecho entonces caminata aleatoria una buena introducción a qué se trata a qué se puede hacer con caminatas aleatorias un poco de sus propiedades propiedades de Markov que la vamos a ver después vamos a verla cada vez en más profundidad y después un par de ejemplos una caminata en dos dimensiones y una actividad formativa que mezcla Monte Carlo con caminatas aleatorias entonces las actividades que están en el libro como esta por ejemplo es básicamente un ejemplo de programación que ya está hecho ya está resuelto para que ustedes lo revisen en detalle las actividades que vamos a hacer en clases por supuesto no van a estar así completas como están estas la idea es que las que otra cosa de la retroalimentación que ustedes decían es que faltaban como más ejemplos más ejemplos de código así que voy a tratar de poner un ejemplo de código como este por ejemplo para que lleguen bien preparados a hacer el laboratorio eso entonces siendo las tres y media voy a detener la grabación